Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, que tengan un excelente viernes, nos vemos más al ratito en la clase. Y bueno, el día de hoy vamos a repasar las palabras de la semana, pero además espero que se puedan acercar una hoja y un lápiz, porque voy a dictar algunas letras de esas palabras de la semana. Por ejemplo, si yo te pongo la palabra festival, te voy a pedir que la escribas en tu cuaderno o en una hoja o lo que tengas, una cartulina en el piso, como lo trabajas en casa. Es solo un repaso de las palabras y quiero que la letra que yo te indique la encierres. Después de copiar, si yo te digo encierra la letra E, la encierres. ¿Ok? Trata de hacer esta actividad tú solito, lo más independiente posible, para que puedas ir practicando y no te cueste trabajo después. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la palabra más larga. Escenario. Bien, la palabra escenario. Y vas a encerrar las letras E que encuentres. ¿Ok? La que sigue es la palabra FESTIVAL. FESTIVAL. Y vas a encerrar las letras T que veas. ¿Bien? Ok. La que sigue. La palabra BAILE. 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 Y vas a encerrar las letras L, L que encuentres. Bien. Y la última es la palabra CANCIÓN. CANCIÓN. BAILE. Y vas a encerrar las letras N que encuentres. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuáles son las palabras de la semana? Repítelas conmigo. CANCIÓN. BAILE. FESTIVAL. 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 DISFRAS. Y ESCENARIO. Bueno, chicos, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la actividad. Nos vemos más tarde. Vamos a hacer una actividad muy divertida. Y nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Lean. Y otra vez, papitas, gracias por el apoyo que me dan con los chicos. Han avanzado. Las actividades que han mandado. Bien hechas. Hay algunas observaciones. Pero bueno, en el transcurso de los días iré pasando esas indicaciones. Los extraño. Espero verlos pronto y les mando un saludo. Bye.